y ahí están todas las monedas que las pasan y después y poniendo una por una y ahora que no se caen 5, 1, 1, 5 5, 10, 25 para un dólar a veces 50 no caen esta calma nomas por acá atrás y poniéndole esto inclinado todas las monedas red y rails